En el último evento, durante la carga de nadie, en la rama por el cuero, el nivel de los 4 con los 200 metros, y segunda y tercera llamada, el ámbito de los 4 con la rama por el cuero. ¡Aplausos! Se le pega, se le pega, se le pega, se le pega, el que deja que se le pegue, se va a hacer ya que se le pega. ¡Aplausos! Desde los 100 metros de este primer camino, ... ¡¡Dale! ¡Dale! 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 ¡¡Dale! ¡Dale! 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 ¡¡Dale! ¡Dale! ayer aceptaron en Iowa King a hay un marraquileño que está aquí lo pidiendo lo que haría la noche de la puerta de la hoja y a un marrillo así que todo va a correr un marraquileño como dice Cagunieve prócer en los altos ¡Vamos! Ellas esperaron que salgan a los altos y como quieran ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No le agajas! ¡Dale! 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 ¡Marimal Sierra! ¡Marimal! ¡Marimal! ¡Mira tu tierra, Marimal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y ahí va! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!